Buenas tardes Héctor Turco, quiero decirle que con la primera entrevista que fue la número uno que hicimos hay muchas personas que me han felicitado mucho y que le tienen mucha admiración y aparte de eso he visto muchas, como tres o cuatro señoritas, de que le tienen a usted un gran aprecio y que ellas han dicho de que, lástima que me lo ganaron dicen algunas, me lo ganaron pero yo quiero que usted aclare eso de lo que es realmente el amor que usted tiene solamente para una persona Sí, buenas tardes a todos los suscriptores de Otilio Gómez, esta es la segunda parte de la historia de Turco pero antes que nada aprovecho la oportunidad para darle el más sentido pésame a mi amigo Charlie Bloch que se le acaba de morir su mamá y también a Carnita La Morena del Fuego que se le murió a su abuelita entonces yo le estoy, me ha sentido pésame, yo sé que las palabras no llenan pero en algo le pueden ayudar y que le pidan a Dios la fortaleza y la resignación para acercar las cosas, tal como el doctor Correcto, ahora vamos a hablar ya de lleno del tema del viaje que sería la primera parte que hemos quedado que usted parte en diciembre para los Estados Unidos pero yo quiero aclarar que ella viene en diciembre a pasar la Navidad y el fin de año conmigo entonces vamos a pasar aquí juntos, vamos a visitar lugares turísticos y de campo a pasarla bien con ella y la sobrina que viene con ella y luego yo en enero iría a solicitar mi visa o sea, así están los planes para lo que resta del año entonces las cosas van muy bien, tenemos una buena relación y las cosas caminan a la perfección primero Dios que todo continúe así y que llegamos a un feliz término y que nos conceda a Dios los planes que tenemos Correcto, ahora yo quisiera saber Turco, dígame, realmente ustedes se enamoraron amor a primera vista Sí, bueno, ella me seguía como una hija en la primera parte a través de los videos entonces sí, es un amor a primera vista porque cuando yo vi que vino aquí en el parque en el mes de junio con la sobrina yo me impacté al solo verla sin saber que ella estaba enamorada de mí pero como son las cosas, cuando convienen las cosas todo se va bien sin ningún obstáculo Ah, y después de decir como me dijo la vez pasada el nombre de su amada Sí, ella su nombre es Telma Telma vive en Nueva Jersey Sí, correcto Lo sorprendente de este caso es que han aparecido tres personas que también se lamentan porque se lo ganaron me dicen, ahí me lo ganaron al turco Sí, como dicen, como dicen la que ande mambusa La que fue primero La que me buscó primero, ella tiene su recompensa, vea Y así es la vida, vea, porque dicen que, como que, este, bueno que la verdad es que ya convenía, vea, que nos conociéramos y que el destino y Dios nos juntara, vea Sí, porque mire, yo, de lo poco que me acuerdo de los comentarios que dice una persona ahí, yo también le tengo mucho aprecio al turco y yo también me enamoré, dice una chica, y lástima que me lo ganaron Sí, la verdad que mire, uno, este, no puede ser, este, tan guapo, vea pero, si uno es bien educado, este, con gracia, y carismático, puede llegar a cualquier corazón, digo yo, vea porque, a veces la, este, la humildad y la gracia puede llegar a muchos lugares, dicen, cabe donde sea, alguien que pueda manifestar este característico Pues realmente eso es lo que aprecian de usted, la educación Bueno, ahora, solo quedan dos minutos que el turco nos va, lo que ustedes quieren ver, como baila el turco Ah, bueno, este, aquí en la Plaza Libertad, este, no me he caracterizado, va por, por bailar, este, así como a dar un giro de tronco, vea Bueno, vamos a ver La gente ha tenido buena aceptación del, del público Vamos a ver como baila el turco, con su propio estilo de baile Vean, este es un video con mucho cariño para los suscriptores de Otilio Gómez, pero también para la gente que lo aprecia mucho al turco Vean, vean el giro que hizo ¿Qué hizo? El giro del tronco, que mucho, este, al público le ha gustado Él hizo el giro del tronco, vean, vean que bonito Se han enamorado del baile del turco, porque es original Y aparte de eso, el modo y la educación que el turco tiene, parece que hay muchas chicas que se han enamorado y están dispuestas a llevárselo No, pero ya, ya, ya Sí, pero ya, ya Una es la, la, la favorecida Una es la elegida Y una es la elegida y ella me lleva hasta Nueva York Ya que en él le ha entregado el corazón Y yo le entregué ya todo, mi mente y mi corazón ¡Qué barbaridad, qué hombre! Así que, ella es la La elegida, qué hombre más fiel La elegida y la favorecida Y la favorecida Y yo he sido también favorecido con una buena mujer ¡Qué bonito! A mí me llena de orgullo estar con ella y compartir con ella porque sé que es una valiosa mujer y es una maravillosa mujer No la cambiaría por nadie No, ya no Jamás Ya la decisión Está tomada Hasta que la muerte los separe Y fue echada ya la decisión Entonces, no hay nada que me mueva, no hay nada que me haga retroceder Bueno, entonces Estoy bien convencido de que ella es la mujer Ella es la elegida Bueno, el turco nos va a demostrar un poquito más con su baile Vaya Vaya Ahí está el turco bailando Especialmente para los suscriptores y la gente que lo admira mucho al turco Aquí está el turco Es un regalo de parte del turco Un regalo para todos los suscriptores de Otilio Gómez Antes de irse para los Estados Unidos Él está regalando parte de su arte, de su baile Que es su propio estilo original de Héctor el turco El hombre más apreciado aquí Por su educación, por su respeto a las bailarinas Bueno, esa es una demostración de mi humilde baile Espero, espero que les haya gustado Y suscríbanse al canal de Otilio Gómez Eso fue todo por mi parte Espero que estén bien donde se encuentran Y les deseo muchas bendiciones a todos los que me están viendo y a su familia Bueno, turcos, gracias por haber confiado en mí Porque créanme que el turco a mí me tiene también un gran aprecio Y creo que en la próxima entrevista Voy a mostrar el retrato al lápiz Que le he hecho yo al turco Será en la próxima Van a ver ustedes El retrato al lápiz de mi amigo De mi amigo Y apreciado Y queridísimo Que lo aprecio mucho a él Por su Por su gran valor de Como persona Y que su educación Y su respeto Hacia las personas Yo también le tengo una gran admiración Y en la próxima vez van a ver el retrato al lápiz Que yo, Otilio Gómez Le estoy preparando al turco como un regalo también Antes de ir a casarse A los Estados Unidos con su amada Con su más querido amor Si, este Bueno, estoy muy agradecido de mi parte con el Youtuber Otilio Gómez Y lo considero mi amigo No solo un conocido Sino que mi amigo Que le he confiado Parte de mi historia Vea De amor Y Entonces yo si estoy muy agradecido con él Y Vea Deseo a él bendiciones en su canal Gracias, gracias Adiós Y nos vemos a la próxima Gracias.